¿Cómo se verán los humanos en 10.000 años? ¿Y qué tal dentro de un millón de años? ¿Luciríamos así? Mmm, probablemente no. Pero definitivamente nos veríamos diferentes a como somos hoy. ¿Qué partes de nuestro cuerpo evolucionarían? ¿Cuánto tiempo tardaría la evolución de nuestros cuerpos? ¿Y quién ganaría en el juego de la supervivencia del más apto? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si nuestros cuerpos siguieran evolucionando. Los humanos tardamos aproximadamente 6 millones de años en convertirnos en lo que somos hoy. Y los humanos modernos solo hemos existido por unos 12.000 años. Incluso en este corto periodo de tiempo, los seres humanos hemos evolucionado levemente. Ahora somos unos 10 centímetros más altos y podemos comer alimentos lácteos después de la infancia. Entonces, si eso puede suceder en 12.000 años, ¿a dónde podríamos llegar en cientos de miles de años en el futuro? Primero, deberíamos saber exactamente qué es la evolución. La evolución se refiere a los cambios en la composición genética de una especie a lo largo del tiempo. Las especies con rasgos más ventajosos sobre otras especies tenderán a dejar más descendencia, así que esos rasgos genéticos podrían extenderse a generaciones posteriores. Por ejemplo, las cirafas con cuellos más largos, que pueden alcanzar más comida, podrán sobrevivir mejor que las cirafas con cuellos cortos. Y podrán tener más bebés, que probablemente tendrán cuellos más largos, al igual que sus padres. Y con el tiempo, las cirafas de cuello corto se extinguirán y las cirafas de cuello largo serán las que queden. Es por eso que todas nuestras jirafas tienen cuellos largos hoy. Entonces, ¿cómo aplica esto a los humanos? Bueno, la evolución, en este sentido, es realmente muy difícil de predecir. En el mundo en el que vivimos, no tenemos que preocuparnos por la supervivencia del más apto. Y la tecnología ha jugado un rol importante. Ya no tienes que preocuparte por ser el más rápido o el más fuerte. No vivimos en el mundo de hace 100.000 años, cuando tenías que luchar por tu comida. Algunas cosas, como las viviendas y el agua potable, hacen que sobrevivir sea mucho más fácil. Nunca te preguntas cómo vas a sobrevivir el día, pero eso sí era algo que preocupaba a nuestros ancestros. Así que no hay garantía de que dentro de un millón de años, los humanos sean más fuertes, más rápidos o más grandes. Después de todo, tener hijos hoy es una decisión cultural y personal, en lugar de ser una necesidad para que la especie sobreviva. Nuestro futuro se decidirá por los rasgos de las personas que tienen hijos y el número de hijos que tienen. Si las personas que naturalmente tienen sobrepeso y problemas de salud son las únicas que tienen hijos en los próximos millones de años, así terminará siendo la raza humana. Pero tal vez no tengamos que preocuparnos por nada de esto. Por el contrario, podríamos fusionarnos completamente con la tecnología antes de que ocurra algo así. Los brazos cibernéticos, los chips cerebrales y los ojos con láseres podrían ser una posibilidad. Además, podríamos alterar los genes de un bebé antes de que nazca, deshaciéndonos así del proceso evolutivo. Esto nos permitiría erradicar enfermedades y cualquier otro rasgo genético que pudiera causarnos daño. Pero si no tuviéramos este lujo y evolucionáramos a la antigua, hay algunas cosas que podrían suceder. Solo tenemos que dar una mirada a cómo los humanos modernos han evolucionado en los últimos 12.000 años. Sabemos que ahora somos más altos, probablemente por la nutrición. Sabemos también que nuestros cerebros se han ido haciendo más pequeños. Pero no te preocupes, no nos hemos vuelto más tontos, pues nuestros cerebros se están volviendo más eficientes. Así que, en un millón de años, podríamos ser humanos increíblemente altos, con cabezas diminutas. ¿Esto te recuerda algo? Al final del día, la evolución humana es increíblemente difícil de predecir. Y esto ocurre porque la evolución está influenciada principalmente por nuestro ambiente. Y quién sabe lo que podría pasarle a la Tierra en los próximos millones de años. Tal vez necesitemos evolucionar para sobrevivir a los incendios, pues el planeta se volverá increíblemente caliente. Espero no estar aquí cuando llegue ese momento. O en los próximos millones de años, podríamos vivir en otros planetas, como Marte. Los humanos evolucionaríamos hasta vernos completamente diferentes, pues estaríamos viviendo en condiciones completamente distintas a las de la Tierra. ¿Y cómo sería vivir en el planeta rojo? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!